¿Vas a ir al centro de salud para que te traigas otra cinta torta? Se me hace que ahí en... si está MENI pues ahí le dicen. ¿Y también una cinta de... ¿Cuándo se llama su niño? Porque necesitaba un chávez para ponerla ahí para ponerla. Leonardo Chávez. Estamos 29. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto años? Cuatro años. ¿Cuánto años tienes? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en la sentencia de la norma de la tercera resolución de los años 25. ¿Algún día si yo les puedo dar una explicación de qué es lo que se está llevando en este lugar? Bueno, pues está dentro de lo de la semana de la salud, un programa que implementó el gobierno del estado. Y bueno, pues ahorita están las brigadas del centro médico de aquí de Delicias, del centro de salud, perdón. Están haciendo ahorita revisiones de los niños que están aquí. Están pidiendo las cartillas de vacunación a ver cuáles vacunas les faltan. Va a ser una revisión también del área dental para la persona que tenga caries también se la van a curar. Está tomando presión, se va a tomar glucosa. En sí, está haciéndose un diagnóstico sobre este asentamiento de Tarahumara para ver qué es lo que les falta a los niños y qué posibles soluciones a las enfermedades que tienen los adultos. Ahorita en este momento, después de estas revisiones, ¿se van a llevar a cabo algunas consultas o algunas consultas? Sí, y mañana mismo se va a continuar. Van a aplicar las vacunas y van a darles tratamiento. A las personas que tengan, por ejemplo, alta presión, se les va a dar algún medicamento, ¿verdad? Así como también se va a detectar las personas que tienen diabetes, que tienen azúcar en su sangre, pues se va a determinar también. Entonces, pues es un diagnóstico completo sobre toda la etnia para detectar los problemas que puedan tener en el área de salud. Usted comentó ahorita que era la Secretaría de Salud en combinación con... Sí, en combinación municipal. Usted sabe que la doctora Mercado es la encargada aquí de cuestiones de salud aquí en el municipio. Y bueno, pues estamos aquí apoyándole a ella por parte de los funcionarios de la presidencia para que se lleve a cabo estas revisiones y que sean un éxito. Estamos viendo que en la población que aquí es de la etnia, también hay personas que no son de la etnia. ¿También a esas personas se les va a hacer? Sí, claro que no. No creo que se les niegue ningún... De verdad, el servicio es una revisión médica aquí a toda la comunidad. Claro, se hizo con el fin de apoyar a la etnia. Pero eso no impide que la gente ni más aquí de la colonia vengan y les hagan un chequeo médico para servirles. Gracias. 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 Gracias.